Música Quisiera en cuarto lugar también señalar lo siguiente Seguiremos enfrentando a todos los símbolos del mal y a todos los cabecillas de las organizaciones criminales sacándolos de circulación Eso quiere decir que caerán en el desarrollo de operaciones militares y también serán capturados Quisiera también destacar que seguiremos adelante con las judicializaciones de grupos armados, de grupos terroristas, de grupos de vándalos y de los que han amenazado el transporte público y que quieren intimidar a comunidades Pero no habrá un solo lugar del territorio donde se consoliden territorios comanche territorios de nadie donde se amenace el convivir de la ciudadanía También podemos decir que avanzaremos hacia la erradicación manual una vez más y donde como mínimo estaremos fijándonos la meta de 100 mil hectáreas erradicadas Seguiremos aumentando las incautaciones y romperemos también el récord establecido en el año 2021 Nos hemos propuesto una reducción en todas las modalidades de hurto en el año 2022 y estaremos llevando semanalmente el control y el monitoreo de esta información También vamos a seguir procediendo con la extradición de criminales empezando con el criminal Otoniel Y quiero en esto ser claro, tenemos información de inteligencia a partir de la cual este bandido está buscando obstruir su extradición bien sea tratando de abrir canales para entrar a la justicia transicional o tratando de entorpecer con acciones judiciales ese proceso pero le reiteramos a ese criminal, a esa sabandija el mensaje Otoniel será extraditado cumplirá sus delitos de narcotráfico y vendrá después a Colombia a responder por los delitos que ha cometido en nuestro país sin que la extradición sea obstáculo para que siga colaborando con la justicia colombiana Vamos a poner en marcha el plan 1000 contra el microtráfico Es un plan para destruir ollas e intervenir espacios que están siendo capturados por jíbaros y por expendedores de drogas Vamos a liberar espacios escolares y vamos a hacer esas intervenciones en todos los municipios y ciudades del país y también estaremos llevando un indicador semanal de cómo se adelanta este plan 1000 Las fuerzas militares también profundizarán la campaña Artemisa, prioridad de nuestra política de seguridad nacional para proteger la biodiversidad y la riqueza natural de nuestro país y por supuesto estaremos haciendo una implementación certera de la ley de seguridad ciudadana Quiero también hacer referencia a la situación que se ha presentado en las últimas horas en Arauca Claramente hemos visto que se presentan en este momento confrontaciones de grupos armados ilegales disidencias e integrantes de las milicias del ELN Como ustedes saben estos grupos han estado operando a sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial y sabemos que detrás de los homicidios de las últimas horas existe este fenómeno de grupos armados que se están enfrentando y buscando asesinar a miembros de sus milicias o también generar intimidaciones en la sociedad y en la población civil Por eso se han adelantado dos consejos de seguridad en las últimas 48 horas y le he dado una instrucción muy precisa al ministro Molano y a la cúpula que se desplacen culminada esta declaración hacia el departamento de Arauca donde estarán apoyando la labor del general en retiro Alejandro Navas quien es el gobernador para aumentar la capacidad de fuerza pública y ordenado que se desplacen dos batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas También quiero destacar que estaremos fortaleciendo la inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Arauca y que estaremos también ampliando la capacidad de supervisión helicoportada y también aerotransportada Estaremos utilizando los equipos de drones y estaremos haciendo un seguimiento en todos los puntos donde sabemos que los grupos armados ilegales están cruzando la frontera están cometiendo crímenes también en Venezuela y crímenes en Colombia y pretenden mimetizarse en esos cruces fronterizos El mensaje es claro vamos a enfrentarlos como lo hemos venido haciendo hasta ahora con total contundencia en el territorio y estaremos denunciando también la connivencia la protección que le ha brindado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro a estas estructuras criminales Con todo esto queríamos hacer este balance se desplazarán entonces el señor ministro y la cúpula al departamento de Arauca y estaremos monitoreando al final de la tarde todo el dispositivo y se agregan dos batallones más a la lucha contra el terrorismo y el control territorial en ese departamento Muchísimas gracias 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 Gracias